Se graba entrevista con la senadora Adriana Dávila, 4, 3, 2. Senadora, antes que nada, muchas gracias por estos minutos para el programa. Al contrario, Fernando, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Nos llamó mucho la atención, senadora, esta lectura que tú haces de las posturas que han asumido algunos de tus compañeros en el Senado de la República, sobre todo después de la renuncia de Margarita Zavala a su militancia panista. Particularmente nos llamó la atención esta lectura que tú haces, de que hay una intención por favorecer a Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, en su intención por convertirse en candidato del PAN a la presidencia. Sí, por supuesto. Mira, Fernando, quisiera primero precisarte algunas cosas que se han venido comentando en medios y en redes y que me parece que son fundamentales porque a veces las cosas se ven distintas de dentro que de fuera, y se desconocen algunas realidades y algunos medios de comunicación han reproducido generalmente esto que está sucediendo en el derivado de la renuncia de Margarita Zavala, por ejemplo, como una lectura respecto de un pleito, llamémosle interno, Es decir, el pleito que trae el PAN, así lo dicen. Y lo primero que quisiera precisar es que evidentemente el PAN ha pasado momentos, en muchos años, por supuesto con crisis, con problemas internos que no son ajenos a ningún partido político, porque los tiene el PRI, los tiene el PRD, los tiene cualquiera de los partidos políticos, somos una organización política, pero lo cierto es que no es un pleito del partido, es evidentemente una estrategia del Partido Revolucionario Institucional que ha generado perfectamente bien organizada desde hace algunos meses para dedicarnos como institución política opositora con nuestras posibilidades de ganar la presidencia de la República, recuperarla, derivado de los malos gobiernos que ellos, del mal gobierno general que ha tenido, y de todos los escándalos que quieren hoy ocultar, entre ellos, por ejemplo, la detención de Eugenio Hernández, que no le han dado la discusión, como que le han dado a ese aparece el pleito interno, y que bueno, se agudiza en percepción por la salida y la renuncia de Margarita Favala del Partido Revolucionario Institucional. Entiendo perfectamente. Y en esta lógica es en la que se inscribe la actuación del exgobernador de Puebla, suponemos. Sí, por supuesto, pero mira, aquí lo más importante es saber cuáles son las estrategias, cuáles son las estrategias completas del PRI. En un escenario en el que el PRI, por supuesto, sabe hacer perfectamente estrategia, no envalde, usa los recursos públicos para prepararse electoralmente. Ellos son una máquina, llamémosle electoral, que actúa bajo ese esquema, es decir, siempre han dado prioridad a la política electoral que a la política pública, y por eso el país es lamentablemente un desastre, tanto en términos económicos como en términos políticos, de violaciones a derechos humanos, ¿no?, generado por ese mal gobierno que se decía tan experto, pero que llegó desactualizado, y que ya el tiempo dio la razón al Partido Revolucionario Nacional de que no era lo mejor para gobernar este sexenio. Sin embargo, en ese sentido, decirte, hay quienes piensan que también pueden usar el PRI, que es el caso evidentemente del exgobernador de Puebla, y que por su origen, que no cuestiono ni que tampoco voy a decir sea por omisión, acción o por complicidad, pero que por su origen, pues él va a poder tener la posibilidad de sumar a que revistas, autoristas, por su postura y alcista, pues evidentemente él piensa que puede sumar a todos. ¿Qué es lo que yo veo que el PRI claramente está haciendo? Y que la mayor parte de nosotros nos vamos a enfrentar. El PRI en sus dos estrategias de utilizar caballos de Troya, hay caballos de Troya que son muy evidentes, es decir, hay caballos de Troya cuyas asociaciones, como el PRI derivado de los propios odios y perros, que a veces se van generando, pues lamentablemente se incrustan en el torte partido y desde dentro, hacen acuerdos para torterear a posibles aspirantes, y así lo hicieron y lo fueron haciendo con Margarita Zavala. Déjame explicarte por qué. Margarita Zavala tuvo posiciones muy similares, o más bien aprovechadas, pues en las que Rafael Moro Navallo también se pronunció, dos concretas, uno, compartamos y definamos las reglas ya en el partido y usemos los respostos. Esa misma posición la tuvo Rafael Moro Navallo. Acudieron juntos a un debate programado por Televisa en el que también plantearon estas posiciones en la que Ricardo Amaya se negó a acudir. Plantearon ambos, junto con Silvano Aureoles, la posibilidad de que pudiera hacerse una elección abierta a los ciudadanos para poder elegir al candidato del Frente. Por lo menos tres acciones en conjunto, y si tú revisas las votaciones de la Comisión Permanente Nacional, las votaciones son similares. En mi caso, siempre manifesté mi apoyo abierto, decidido y convencido a Margarita Zavala sin ninguna divulgación, como lo he venido haciendo durante los tres años de mi carrera política en el partido de Acción Nacional, primero con el presidente Calderón, ahora con Margarita Zavala, y así lo hice. En el caso de algunos compañeros que aparentemente decían estar con ella, pues nunca se ha mostrado. Tuvimos varias reuniones y yo hoy planteé en una entrevista también de radio justamente que había compañeros que decían que estaban con ella, pero que nunca se mostraron públicamente con ella. que su posición era más bien derivada de haber pertenecido a la administración pública que estableció el presidente Felipe Calderón y esta generación de jóvenes que entraban y a los que se nos dio oportunidad de tener espacios que también, debo decir, muchos por sus méritos, pues por supuesto los consiguieron. En ese mismo sentido, cuando se planteó tres acciones conjuntas de Margarita Zavala y de Rafael Moreno Valle, curiosamente la mayor difusión de todos los que se daban a Margarita Zavala queriendo enfrentarla en estos posicionamientos contra el dirigente nacional del PAN. Es decir, un panista contra otro panista, y todos los encabezados y todos los datos eran el pleco de Margarita con Ricardo. Lo que derivó en la renuncia, desde mi punto de vista y con todas las certezas te lo puedo decir, anticipada, yo diría precipitada también, de Margarita Zavala, porque pudimos pelear como su posición de competitividad podía ser ella la candidata de este frente ya conformado. Segundo, ella votó por el frente, y evidentemente Rafael también. Sin embargo, Rafael, bueno, ayer comentó que, reitero, podía hacer eso. ¿Qué hicieron? Se quitaron a la primera aspirante competitiva del Partido de Acción Nacional porque era eliminarse entre panistas de origen. Ricardo y Margarita son panistas de origen y tienen, llamémosle, segmentos políticos internos y expertos muy similares. El perfil de amor, por supuesto, que atreve al mismo tipo de electorado. Por tanto, enfrentarlos, lo que hacía era visibilizarlos. Y en esa estrategia se sumó Rafael Moreno Valle, y yo lo vivía pensando que el PRI, pues quizás se pueda sumar a su médico con la posibilidad del frente, si él resulta, resulta al ganar esto, pues ya tiene literalmente la presidencia ganada. Lo que me parece que se pierde de vista, y lo pierde él completamente de vista, es que el PRI juega para los intereses en este momento y que pudieran parecer los intereses de Rafael, pero que no va a perdonar absolutamente nada y que el PRI, para recuperar la presidencia de la República, lo que quiere es con candidatos a modo que le permita, por supuesto, que en esas debilidades planteadas se pueda, por supuesto, también tener candidatos que les incomoden con más facilidad. Hubo recientemente algunos escándalos, por llamarlo de alguna manera, yo no digo que sean ciertos, no tengo elementos a la fe de las situaciones de ninguna naturaleza, pero hubo notas que evidenciaban a nivel nacional, fíjate bien, aparentes complicidades, tanto de Javier Rosano como de Rafael Moreno Valle, en términos de un delincuente que se dedica al robo de combustible en el estado de Puebla. En cachetes. Exactamente. Y curiosamente se cayó todo eso, o sea, no hay absolutamente nada más que ahorita salga. ¿Por qué esto está detenido? Pues porque están esperando que si el PRI logra lo que quiere lograr, que es torpedearnos desde dentro, con la ayuda lamentable, reitero, por cualquiera de estas características, ya se le digo, por acción, por omisión, por complicidad, o yo diría hasta por ingenuidad, de derivada de la vanidad o de la extrema confianza, pensando que el hecho de ganar decisiones siempre te hace ser triunfador, ¿no? Pues obviamente hay quienes se piensan y se la creen que sí pueden hacerlo de esa manera, y obviamente el PRI está esperando el momento para todas estas acusaciones, sacarlas de tal manera que pueda tener un candidato acusado de estas condiciones y una serie de historias mucho más generadas con la información que por supuesto pueda tener en ese sentido. Y por otro lado, Fernando, hay compañeros que están abiertamente en una relación muy cercana con el exsecretario, perdón, con el secretario de Hacienda, José Antonio Mitz, que anda difundiendo unos videos muy bonitos ya preparados para decir que quiero que sea mi presidente y cosas así, ¿no? Y que además defienden públicamente. Oye, senadora, en este escenario que tú nos dibujas, la pregunta es, ¿va a conseguir el PRI torpedear al Partido de Acción Nacional desde dentro, incluyendo al Frente Ciudadano? Yo estoy segura que ese propósito no lo va a lograr. Y no lo va a lograr porque lo primero que tenemos que hacer todos es una propuesta reflexión de cuál es su estrategia en serio y cuál es su estrategia de ademora. Reitero, no voy a asustar absolutamente a nadie de nada que no pueda tener indicios de lo que está sucedido. Pero si camina como pato, si tiene cola de pato, si hace cuacuá, pues por supuesto que es pato. Hay un análisis que tiene que verse justamente desde todos estos elementos que te vengo señalando, Fernando, porque no podemos quedar tan ingenuos de pensar que evidentemente hay muchas de las cosas que se generaron en medios nacionales que lamentablemente y de verdad yo lo lamento muchísimo que se convirtieron casi como bien órganos oficiales informativos del Partido Revolucionario y del gobierno pues derivados de distintos convenios cuando se pagan convenios desde el Senado, cuando se pagan convenios desde la Ciudad de la República, digo, nomás va al día de la pena revisar el gasto en publicidad gubernamental que tiene este gobierno y en el que curiosamente la única que sale damnificada pues es Margarita Zavala que dice me voy por la vida independiente no teniendo los números para poder contender y luego lastiman a Ricardo Nayarco en un feriódico en el que muestran curiosamente le dedican dice hoy cerca de 26 primeras planas en un feriódico nacional acusándolo de un fin fin de cosas pero que el gobierno no ha puesto ni se ha pronunciado ni ha generado ninguna denuncia específica y hay que recordar ejemplos Fernando yo lo viví en Puebla con una serie de acusaciones perdón mientras que la por parte de también de paisanos tuyos si claro que pertenecen al equipo de Rafael Moreno Valle y que crearon una serie de mentiras pero nunca pusieron una sola denuncia es decir genera tanta mentira que pueda asistir y hay tantos que pueda que por supuesto genera historia que todos somos delincuentes iguales que ellos y obviamente el PRI que tiene tantos escandalos tapa sus dos suyos y bueno hay quienes reitero con tanta vanidad y con tanta soberbia política no se han dado cuenta de cuál es la jugada no le van a perdonar absolutamente nada a nadie porque el PRI lo que quiere es ganar la presidencia mantener el poder a costa de lo que sea y te pongo un ejemplo no les importó aún con la ayuda que el de CER se dio de CER a la cárcel derivado de todo lo que tú pudieras decir o generar por supuesto que a ninguno de los compañeros panistas que hayan jugado en contra de CER en algún momento por lo que sea le van a perdonar absolutamente nada el PRI hace estrategia electoral porque es a lo único que se dedica y el PRI gobierno es a lo único que se dedica perdió el PRI su capacidad de saber ser gobierno caray senador muy muy interesante tu lectura apreciamos mucho que nos hayas permitido conocerla y te mandamos un saludo gracias Armando y yo mucho que me den la oportunidad y ojalá y ustedes que tienen esta posibilidad pública mediática Fernando de poder revisar y verificar todo nada más revisen las notas revisen porque jamás en ninguno de los posicionamientos que se dieron todos los presos nos enfocaron a Margarita y a Ricardo y jamás enfocaron a Rafael Moreno Valle a pesar de que la posición era prácticamente la misma tiene mucha lógica senadora muchísimas gracias te mandamos un gran abrazo muchísimas gracias a ti gusto saludarte hasta luego hasta luego